Si A ver Creo que se fue Mira hay alguien aquí a la derecha Aquí está en la esquina Bueno en la otra esquina Una cuadra más Ah se escondió Está como en una Ahí está ¿Qué ando haciendo encuerado? Ahí está encuerado y muerto Repito, repito, repito ¿Se te acabaron? No Ah desapareció el encuerado muerto Ha de ser el RPG 180 ¿Era también? ¿Era también? ¿Era también? ¿Era también? No No me acuerdo aquí en la perla Hay alguien aquí atrás, eh? Ah, debe ser el mismo Es que también cuando les damos dos veces al mismo o tres Ya me siento como motero Si vemos que está encuerado no nos revientes Ah, va en el camión Hello, sir Dale, hello, sir Ah, no Creo que es el mismo Sí es el mismo, ¿no? No, es el mismo El uguelo Ah, sí, va atrás A ver Oye, ¿y si nos subimos al camión? Sí, sí Tócale, tócale Suben A ver, ahora súbete tú A ver a dónde nos lleva Bien, bien, bien Buenas ¿Va para Polanco? A ver, apachurra el de agacharte por si acaso Pon, pon este Sobornos a las autoridades Porque tenemos cinco estrellas, güey Digo, nomás A ver si nos lo quita O él también No sé Dale, dale Doy No atropelles, güey Ah, 15 mil me costó Ah, sí Pero mira Pero mira Eres, eres riquechón Viajamos en autobús privado